¿Qué pasa, pelo waaar? Aquí no enseño mi cara, ya lo sabéis, pero bueno, sé que os voy a narrar y vais a ver mis fotos. Lo que estáis viendo ahora mismo son las fotos de mi shock loss o la etapa desierto, o sea, lo pasé fatal. Lo digo porque si ahora mismo me está viendo alguien que está en esa etapa, tranquilizaos porque todo mejora, de verdad, mucha calma. Vais a ver la evolución del séptimo al octavo mes. Ya sabéis que lo que hago siempre es hacerme fotos durante cada noche. Me siento como un estúpido porque la verdad es que ya es aburrido cada día hacerse las mismas fotos. Pero me hago cuatro fotos, lo que aquí os enseño dos, las otras dos fotos que os enseño son de los laterales para ver si ha habido alguna evolución. Aunque es una lástima porque esto lo empecé a hacer a partir de los seis meses y ojalá hubiese hecho al principio, pero bueno, mira, se me ocurrió al final y qué le vamos a hacer. Aquí quiero enseñaros un poco cómo ha ido desde el día 28 de enero al 1 de marzo, porque como el mes acabó el 27 de febrero, pues para que no cojeras así, pues quería hacerlo de esta manera. Quiero que veáis un poco cómo ha ido todo mientras os voy narrando, cómo me siento, porque tengo que decir que, esto ya lo habéis escuchado en otros vídeos, me siento súper bien porque estoy viendo que la coronilla empiece a evolucionar favorablemente, que es lo que a mí me preocupa más. Porque ya sabéis que para mí la coronilla es mi talón de Aquiles, al fin y al cabo es lo que más me clareaba o lo que más me importaba, porque las entradas me dan un poco igual. Bien, empezamos y ya veis, 28 de enero, aquí pues con la misma cara de pollo y con la misma zona delante. Y es que a la zona delante considero que ya no va a cambiar o que al menos tampoco se va a llegar a apreciar, aunque la zona receptora o la zona frontal no es que se aprecie, sino que al menos se va viendo cómo crece el pelo y cómo va cambiando. Pero bueno, ya veis que llevo, pues bueno, aquí lo estáis viendo, 215 días. 215 días que algunos se me han hecho eternos, es que no os lo podéis imaginar. Porque, joder, es que mucha gente es lo de siempre, ¿no? De Towers, a mí me preocupa, a mí me pone nervioso hacerme el trasplante de pelo. Que a ti te preocupe y te pone nervioso hacerte el trasplante de pelo, pero si los nervios y la preocupación empiezan una vez has salido del quirófano, bueno, el quirófano de la clínica, pero si ahí es donde viene realmente la angustia porque dices, vale, ahora me tengo que ir a mi casa y esperar un año como mínimo, porque yo voy a dar por finalizada todo lo que es mi intervención a partir de los 20 meses. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Sabéis lo que es tener que esperar eso? Bueno, los que ya hayáis pasado por este proceso sí que lo sabréis, los que estáis pasando ahora os hacéis una idea de lo jodido que es, y los que aún no habéis pasado, dejados de nervios por la intervención porque ya veréis que no es nada, y preparados para lo que os va a venir. A ver, que os suscribáis si queréis estar preparados para lo que os va a venir. Hombre, que no cuesta nada, aunque ya sabéis que yo no suelo pedir que os suscribáis, pero hacedlo y podéis estar preparados porque vais a poder ver todos los vídeos y vais a poder ver que, peor que yo, creo que no lo ha pasado nadie, nadie. Aquí ya estáis viendo que 10 de febrero, me crece bastante el pelo, tengo que decir que me crece muy rápido, eso de que crece un centímetro al mes, ya sabéis que es de manera aproximada, creo que me he hecho tantísimas cosas que es que me crece la fuerza, o sea, yo creo que empujo el pelo hacia afuera, o sea, el folículo se ve presionado para soltar pelo. Ya sabéis que llevo dos meses voy a hacer con el cinasteride, la verdad es que muy contento porque, bueno, considero que está haciendo una buena labor a la hora de darle grosor al pelo y de frenar más la caída, porque sé que es verdad que tanto el minoxidil, sobre todo el minoxidil, como el cinasteride me dieron shading, sobre todo el minoxidil. Mira que el minoxidil me va bien por una parte, pero le estoy ofreciendo una manía por otra, por cómo me deja el pelo y por el shading, aunque era por suerte ya no. Pero el cinasteride me está dando muy buen resultado, considero que muy bien porque la coronilla la empieza a ver más fuerte. También gracias a que yo considero que es por el PRP, porque no va a ser casualidad que justo hace dos meses empiezo el PRP y me empiezo a ver bien. Ya veis día 22 de febrero cómo estoy, o sea, la zona adorante genial, mi pelo de rata, eso no cambia, y la zona receptora, la zona delantera, súper bien. ¿Cuál es el problema para mí? La zona de la línea frontal evoluciona muy bien, y la zona de la coronilla, pues no, van desigual. Y algo que no va acorde, pues fastidia. Aquí el día 25 parece que esté cabreado, el día 26 parece que ya tengo mejor cara que, ay, que bien me va todo. 27 de febrero y el 1 de enero, porque bueno, ya veis que al fin y al cabo no hay 28 de febrero, así que no me lo pude inventar. Y os dejo esta imagen fija. ¿Qué conclusión saco de este mes? Pues estoy súper contento, chicos, de verdad. O sea, sé que siempre lo digo lo mismo, que estoy pletórico y todo esto, pero es que es cierto, porque de verdad, ¿sabéis? A partir del sexto mes, quinto, sexto, séptimo mes, empecé a notar una gran mejoría en general. Sobre todo en la línea frontal. Empecé a ver una mejoría muy, muy, muy buena. Pero sí que es verdad que siempre me quedaba la coronilla y me preocupaba, porque al fin y al cabo, pues somos nuestros peores enemigos, al fin y al cabo somos los que más defectos nos vemos en el espejo. Eso es inevitable, por eso digo que somos nuestros peores enemigos. Pero la coronilla me preocupaba porque dices, ostras, si puedo evolucionar tan bien y la coronilla no, pues a ver si va a ser que directamente a la coronilla ya está, no tiene más que avanzar. Pero me he llevado a una grata sorpresa, ahora que ya he cumplido los ocho meses, como ya en el octavo mes he empezado a ver que la coronilla está poco a poco dando ese empujón. Que considero que el PRP me ha ayudado, sí. Ojo, que yo no digo que el PRP sea milagroso, o que el PRP haga que crezca pelo de la nada, de mucho menos. Pero sí que considero que la coronilla, que es una zona donde al fin y al cabo hay menos riesgo sanguíneo, pegarle un chuto con factores de crecimiento como es el PRP, yo creo que lo que está haciendo es empujar un poco los folículos de la coronilla y diciéndoles, chicos, venga, que estés ahí dormidos. Y es que realmente, os aseguro, me he llegado a desesperar con la coronilla algunos días. O sea, algunos días me he levantado y decía, pero qué mierdas he hecho con la coronilla. Y ahora que estoy viendo que va genial, guay. Aún así, digo lo mismo. Yo tengo que esperar para finalizar lo que es mi trasplante de pelo al día, o sea, al mes 20. O sea, voy a esperar 20 meses. Porque a los 12 meses es más que nada para redondear. Y a los 20 meses, pues es más que nada para darle ese pequeño margen que se merece a la coronilla, ya que va más lenta. Y pobre, pues tampoco podemos hacer mucho para que adelante. PeloWares, espero que os haya gustado ver este mes, como he ido viendo. O sea, no es que parezca que haya mucho cambio, pero se va notando que va habiendo más densidad. Y oye, yo que estoy súper feliz. Que muchas gracias y un abrazo.